Muchas gracias por daros la oportunidad de expresarle al pueblo de San Marcos, al mundo entero, sobre las actividades que tiene programada este centro educativo en las próximas fiestas cívicas. Bueno, ya iniciamos con los preparativos, ya tenemos listo lo que será la celebración del Día del Niño, pues el 10 de septiembre, ya tenemos listo también lo que será el desfile patrio, el cual lo vamos a realizar el día 14 de septiembre. ¿Cuál va a ser la invitación que va a ser a los padres de familia, a la población en general? Bueno, la invitación tiene que ser en términos general a todos los padres de familia que nos apoyen en estas actividades, que cada padre de familia sea un soporte más en las distintas secciones que existen, desde primer grado hasta sexto grado, que se involucren en las actividades para que el evento sea más bonito.